¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean? ¿Está loco? Señores, vamos a ver qué artista ahí nos ha encontrado nuestro querido compañero, ¿no? Que últimamente aquí, exclusivo aquí en Twitch, ¿no? Estamos encontrando artistas interesantes y también hay mucho vacilón, ¿no? Hoy nos va... Oye, andamos con ganas, ¿no? De la travesura. En el... Ah, está... Esto es una artista, es una artista, ¿no? Se llama... Se llama... Mira, ya el nombre ya rompió. Se llama... Xojo... 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 Se llama Xojo, ¿no? Xojo Rosé, ¿no? Xojo Rosé se llama. Ya rompió. Xojo Rosé. O sea, ya me está dando miedo la avalancha de comentarios que le va a caer, ¿no? Pero no, pero a lo mejor es mucho talento. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿eh? Xojo Rosé, Relevant, Fashion Film, Fashion Week, Panamá. Es de Panamá. Sí, yo la he escuchado... Sí, la hemos escuchado anteriormente en YouTube, por ahí. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar. Hola, coreano. ¿Qué tal? Me encanta tu contenido. Un saludo. Sigue a S.I. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel Game. Ahí, un abrazo, bro. Gracias por pasarte por aquí. Vamos a escuchar. No me voy a callar. No me culpes por lo que está sucediendo. Oye, en verdad canta bien. Ay, 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 ay. No me voy a callar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, 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 ah. Y yo quiero más. No te duermo a bien. Es el mejor momento. Una chica mala a mí nadie me engaña. Gosto de tu tiempo cuando me da la gana. No, pero canta bien. Tiene su flowcito, creo, ¿eh? Jejejeje. Oye, se están pasando en el chat. He visto algunos comentarios muy malos. Parece la iglesia. Dice, ¿qué dice? Cuando yo camino a la vista. Dicen, ni saben jugar al billar. Esa tengo paña. Cabe más champaña con cristales. Me encanta. Mi fin de semana no regreso a mi casa. La música en rip revenenando el área. Creo que me baja mi boca. La xoxo. La xoxo roce, ¿eh? Soltando su chanteo. Esto, 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 esto un temazo. Sabe área. Me siento una diosa. Los colores resaltan. No me voy a callar. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? No, pero, oye, pero en verdad talento tiene. O sea, a lo mejor no es el estilo de música que acostumbramos, ¿no? Eh, a escuchar, ¿no? Pero como que tiene su flow. Yo creo que canta bien. A mí nadie me engaña. Con uso de tu tiempo cuando me da la gana. Cuando yo camino en la vista se te empaña. Dame más champaña con cristales. Me encanta. Mi fin de semana no regreso a mi casa. La música en rip revenenando el área. Ah, 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 claro. Están haciendo un desfile de modelo aquí. Están haciendo un desfile de moda. Ahí es Fashion Week Panamá, ¿no? Están haciendo un desfile con la música, parece. Me siento una diosa, los colores resaltan. Ay, mira, la, la, la chocho roce, ¿eh? Derramando su flow. Y yo quiero más. Y yo quiero más. Quiere más, quiere más. Ah, 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 ah. No me voy a callar. No me culpe por lo que está sucediendo. Ah, 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 ah. Y yo quiero más. Que la lleven al médico, dice. Oye, no sean malos. No sean malos. El momento es el mejor momento. Una chica mala a mí nadie me engaña. Gusto de tu tiempo cuando me da la gana. Cuando yo camino en la vista se te empaña. No, pero es como que en verdad es algo diferente. En verdad está bueno, en verdad. Es como un flow diferente. Tienes talento si tiene, ¿eh? Ah, 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 ah. No me voy a callar. No se va a callar, dice. Ah, 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 ah. Mira, mirá, mira, 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 mire, 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 mire. Vamos a ver el tiro que he hecho, mira, mira, mire, el billar, el billar. el billar no encuentro la negra seguro si se tiene una bola azul cerca del chocho no se pasen soso rose dice yo soy de panamá y sabía de esa fecha no pero lograste escuchar la que te mande la última vez tiene tiene su flow citó espérate un momento espérate espérate voy a les voy a dejar el link en la descripción del vídeo en el chale voy a ir dejando el link vayan a dejarle ahí unos comentarios de ya saben de amor vacilón no tal de con mucho cariño no y le estaré regalando una suscripción ahí yo le voy a dejar ir la soso rose y después de con el hashtag cdc hashtag cdc y después de en vuestro nombre de usuario para yo saber que vienen que vienen de aquí ok y ok 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 ok